Bienvenidos a Mejor Vida 99. Con tu entera disposición y los ingredientes adecuados, harás que la persona que amas regrese a ti con mucho amor y buenas intenciones. Se empezará a llenar de buenos recuerdos y empezarás a sentir algo muy fuerte por ti. Lo traerás muy querendón. Tu fe y sentimiento es lo que activará este trabajo. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas todo el nuevo contenido. Los materiales a utilizar son los siguientes. Un cascarón de huevo que esté vacío, como lo ves acá. Una hoja en blanco, de este tamaño. Vamos a utilizar un rotulador de color rojo. También un poco de miel de abeja. Y por último, tu perfume, el que usas con más frecuencia. Ok amigos, comencemos. Lo primero que haremos es escribir en el cascarón de huevo el nombre y apellido de nuestra persona querida. En mi caso será Janet López. Giras el cascarón y escribirás su fecha de nacimiento. En mi caso será 6 de marzo de 1983. Bien amigos, ahora aplicaremos un poco de perfume en el interior de nuestro cascarón de huevo. Lo haremos 7 veces. Esto hará que tu persona especial te sienta cerca, para que se le venga tu aroma. Para que la nostalgia entre en tu ser querido. Para que invadas sus pensamientos y lo hagas reaccionar. Ahora, en las cuatro esquinas de tu hoja, vas a escribir solo tu nombre. En mi caso será Daniel. Esto hará que solo te vea a ti. Daniel 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 Luego vas a escribir tu petición. Lo escribirás en la parte de en medio. Te haré sentir tanta falta Te haré sentir tanta falta que no tendrás paz hasta buscarme. Que no tendrás paz hasta buscarme. Luego, vas a doblar tu hoja de esta manera. Para luego meterlo dentro del cascarón del huevo. Así. Agarras tu miel y la dejarás caer un poco. Para que endulce sus sentimientos por ti. Con esto, va a tener pensamientos más positivos. Para que se recuerde de los buenos momentos que tuvieron juntos. Para que la nostalgia entre en su mente. Bien amigos, pondremos nuestras manos de esta manera y diremos estas palabras. Bendito Dios, deseo que broten las ganas y el deseo de encontrarse conmigo. Menciona el nombre de tu persona amada. Que su desesperación aumente hasta que no pueda más. Y corra a buscarme para estar junto a mí. Gracias Dios. Que así sea. Bien amigos, ahora, ¿qué haremos con nuestro trabajo? Vas a meter tu cascarón de huevo en una bolsa. Y lo vas a guardar en un lugar secreto. Por cinco días. Pasados los cinco días, sacas tu bolsa y vas a tirar el huevo en tierra. Puede ser en alguna maceta o jardín donde hayan plantas vivas. Tu bolsa la tiras a la basura. Con amor y fe, todo es posible. Ok amigos, hemos terminado. Si te gustó el video, dale like. Comparte en tus redes sociales. Suscríbete para que sigamos creciendo. Y recuerda, mantente positivo y empieza a creer.